El señor presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta, el concejal Tomás Rodríguez. Vamos a invitar al doctor Roberto Pilchio que nos acompaña, uno de los expresidentes y sin duda uno de los hacedores de esta realidad que hoy es el colegio de odontólogos. Está por allí, lo invitamos al doctor Pilchio que nos acerque y vamos a proceder a descubrir la placa que recuerda los 50 años de vida institucional del colegio de odontólogos de Salta. Adelante. ¿Puedes ir mirando para acá? ¿Puedes ir mirando para acá? Ahí va vos. Ahí va vos. Muy bien. Listo. Cumplida con el descubrimiento de la placa, los... El presidente del Consejo Deliberante, don Tomás Rodríguez, presidente de las instituciones que emplean a la profesión odontológica en la provincia, la Asociación Odontológica Provincia... ...Ramón Rosa, corregidor secretario legislativo. También queremos destacar el medio a la Honorable Comisión Directiva, haciendo llegar mis más cálidos saludos... ...de éxito por motivo de conmemorarse el 50 aniversario de la creación del colegio de doctoros de Salta, firmado por doctor Raúl Cáceres. ...sea composición inflexible ante la mala praxis. Todo lo expuesto resume nuestro compromiso. Esta es nuestra lucha desinteresada por la profesión. ...de la humanidad. Debemos asumir la defensa de todos los colegas, lo que ejercen la profesión... ...una resolución de los... ...la resolución de los... ...aplausos... 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 ...el doctor Boisal, por su presencia, invitamos a hacer la... ...la... 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 ¿Todos mirando para acá?